La Comisión Internacional contra la Impunidad en El Salvador y la Fiscalía General de la República ya han firmado un convenio de cooperación técnica para fortalecer el combate a la corrupción. La Fiscalía General y la Comisión Internacional contra la Impunidad y la Corrupción en El Salvador ya oficializó el convenio de cooperación que permitirá fortalecer las capacidades técnicas del personal orientados a investigar y procesar personas vinculadas a delitos de corrupción. La voz unánime que ha levantado el país ha sido fuerte y clara. Todos estamos cansados de ver el beneficio descarado de unos cuantos al utilizar recursos del Estado para gozar de lujos, prebendas, delitos que en el pasado permanecían en la impunidad. Ahora se une un nuevo aliado, que nos acompañará en el esfuerzo para perseguir a quienes se han lucrado y beneficiado con lujos mientras la gran mayoría de salvadoreños no han tenido acceso a los recursos más básicos. En la medida de emprender una lucha fuerte en contra de la corrupción, en contra de los corruptos, no importa de quién se trate, tendrá que caer y tenga que caer. Ahora la Fiscalía y las ICIES como aliados para luchar contra la corrupción esperan también el apoyo no sólo de la institucionalidad, sino también de la sociedad civil y del sector empresarial. La corrupción está inquistada tanto en el sector público, pero también hay corrupción en el sector privado. Para un corrupto se necesita un corruptor. Y en la medida en que el sector privado sea cada vez más eficiente, más transparente y evite el juego de alentar la corrupción, en ese sentido también las instituciones vamos a poder ejercer una mejor labor y como país vamos a caminar en el sentido correcto. Por eso hablamos de que es importante el apoyo de todos los sectores. El convenio de apoyo técnico ya entró en vigencia y concluirá en enero del año 2022. Se firma a propósito de recordar cada 9 de diciembre el Día Internacional contra la Corrupción, instituido por Naciones Unidas, para hacer conciencia sobre lo perjudicial que es este flagelo. Y reiterar el compromiso de los estados a combatir este mal. Con imágenes de Roberto Martínez, un reporte de Luis Alberto López.